Por el amor que tú me tienes Por el cariño que te tengo Voy a pedirte que escatemos De la maldad y de la envidia Tú me dirás lo que conviene A tu mandato yo me atengo Porque es justo que pensemos En tu amor y mi amor Ven, vámonos Por la luta más legada de este mundo Ven, vámonos Y vivamos nuestro amor que está muy profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos ven por muertos Ven, vámonos Donde nadie nos encuentre nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor Ven, vámonos Por la luta más legada de este mundo Ven, vámonos Y vivamos nuestro amor que está muy profundo Que no nos acosen Que no nos molesten Que nos den por muertos Ven, vámonos Donde nadie nos encuentre nunca, nunca Que no nos persigan Que no nos impidan Vivir nuestro amor Música 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 Música